A todas las chicas que se preparen Que trajo un timo nuevo y no hay quien me pare Vamos a hacerlo Chica que se preparen Que trajo un timo nuevo, nuevo, nuevo El meneíto Un meneíto Un meneíto Dos meneíto Dos meneíto Tres meneíto Tres meneíto Para ayudar a las chicas, 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 chicas Un meneíto Un meneíto Dos meneíto Tres meneíto Tres meneíto Tres meneíto Para ayudar a las chicas, 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 chicas Ya tú sabes quién llegó, quién Llegó el timo A mí me gusta, mami, ese vestidito Cuando te vas a hacer de ver los pantisitos A mí me gusta cómo tú haces el meneíto A mí me gusta cómo tú haces el meneíto A mí me gusta cómo tú haces el meneíto Humana, 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 humaneito ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo!